Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo una nueva sección para este canal. En realidad no es una nueva sección, más bien dentro de la sección de estimulación temprana desde casa, de ahora en adelante haré unos videos sobre ejercicios específicos de estimulación temprana para bebés desde que nacen hasta los 3 años. Muchas veces me has pedido que suba este tipo de ejercicios más puntuales del mes a mes y por lo tanto hoy para ti te traigo esta serie de videos. Ya sabes, si me sigues desde hace tiempo, que me encanta compartirte videos útiles que puedas utilizar y aplicar con tus bebés, con tus niños o tus niñas. Sin embargo, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y así que puedas recibir información de calidad cada semana. Y ahora sí, me despido. Esto es todo por hoy. ¡Bye!